La política pública de formación de maestros en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín es referente para el país y para el mundo. Esta política se ve materializada en lo que conocemos como MOBA, pero MOBA más que un sitio, es una experiencia de transformación, de formación e innovación para nuestras maestras y maestros, con lo cual garantizamos mejorar la calidad educativa del distrito y que la transformación educativa sea una constante. Nos han visitado de diversos países de Latinoamérica y de otras ciudades del país. Más de 270 visitantes hemos recibido en MOBA para que conozcan, se apropien de lo que es nuestra experiencia de formación de maestras y maestros que nos lleva hoy a ser referente en transformación educativa, en transformación cultural y en la adopción de nuevas metodologías para la Cuarta Revolución Industrial de cara al futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes de la ciudad.